Buenas tardes, quiero compartirles porque también aquí hay muchos compañeros de Igor que trabajan en el ayuntamiento y quiero compartirles a todos mis colaboradores que tienen la autorización del presidente municipal para desarrollarse políticamente, de crecer en otros ámbitos profesionales y personales. Pero primero, primero, tienen la obligación de cumplir la obligación. Si quieren trabajar en el ayuntamiento, primero tienen que cumplir la obligación. Entonces, Igor, primero sabes. La verdad a mí me da mucho gusto ver muchas caras, muchas caras que difícilmente se sacaron al PRI. El PRI es un partido famoso, partido con principios, con ideales, buscando que México sea el mejor país del mundo. Y tiene excelentes ciudades. A veces los que los escuchamos a perder son los que visitamos allá. Pero me da mucho gusto que ahora vean caras nuevas en este PRI, vean caras viejas también, que siempre han pensado que el PRI puede ser un lugar para desarrollarse y para desarrollar y mejorar México. Entonces, a todos los que están a los viejos y a los ruagos, les doy la bienvenida. En sí, quiero acabar. Y ahora, Igor, tienes mi confianza, pero también tienes más responsabilidades. Orizaba espera más de ti. Lo mismo que la gente del partido que confía en que lo harás al frente de la Fundación Corozo. Te deseo el mejor de los éxitos en esta nueva comienda. Sé que lo vas a hacer bien y que Orizaba, Veracruz y México te lo premiarán, si así lo hace. Gracias y buenas tardes. Hoy me siento muy satisfecha de estar aquí con ustedes. El gran reclamo de México es la democracia. El país quiere ejercer la cabalidad. México exige, nosotros responderemos. Luis Donaldo Corozo. Estar aquí es un privilegio. El PRI es un gran partido, como bien dice el alcalde. Es la mejor opción política de México y de Veracruz. Y el mayor valor que tiene el partido es su gente, es su militancia. Aquellos militantes comprometidos para sacar adelante a su región, a su municipio, a su estado. Yo creo y siempre he creído el tiempo que llevo militando en el PRI, trabajando en diversas áreas de gobierno y hoy con la gran responsabilidad y honor de encabezar la Fundación Colosio, que la militancia, los ciudadanos, es el mayor valor que tiene el Partido Revolucionario Institucional. Señoras y señores, la unidad política es la virtud más valiosa de los PRI. La pasión política forma parte de nuestro ADN y eso también es válido. Pero nunca puede estar la pasión por encima de la cohesión y el respeto entre militantes. Los PRIistas estamos ciertos del liderazgo del gobernador Javier Duarte de Ochoa como primer PRIista de la entidad. En torno a su liderazgo, los PRIistas trabajaremos para alcanzar la victoria. Vamos a tener que trabajar mucho, pero yo creo que en el caso de Elisaba, como los otros distritos electorales, hay PRIistas de peso y PRIistas convencidos que lograrán, no queremos construir la victoria, e insisto, no la victoria del PRI, sino lo más importante, la victoria de Veracruz y de todos los veracruzanos. Muchísimas gracias. Señoras y señores, les pregunto, ¿prontestan ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de principios del programa de acción y los estatutos que rigen la Fundación Luis Donaldo Colosio y el Partido Revolucionario Institucional, desempeñando el cargo para el que han sido elegidos con lealtad, eficiencia, apego a la legalidad y a la conducta ética que nos exige el México de hoy? Estoy segura que según su capacidad, con su compromiso y su experiencia, habrán de dar con lo mejor de sí, no solamente al Partido Revolucionario Institucional o a la Fundación, sino a lo más importante, al pueblo de Orizaba. Muchísimas gracias y felicidades. La continuación se hará entregar en su nombramiento de la Fundación Colosio Friar Orizaba al licenciado Igor Fidel Rojilópez y al ciudadano Mario Ríos Alvarado. Bueno, pues es así, un fuerte aplauso a esta Fundación Colosio. Gracias. ¡Gracias por… cada sensor. ¡Gracias a todos por PT! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video